¿Cómo te llamas? Yo me llamo... Me llamo... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Álvaro. Yo me llamo Amparo. Yo me llamo Alejandro. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Bernardo. Yo me llamo Beatriz. Yo me llamo Braulio. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Carlos. Yo me llamo Carolina. Yo me llamo Caleb. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo... Me llamo... ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Chabelo. Yo me llamo Chabela. Yo me llamo Chepe. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Daniel. Yo me llamo Daniela. Yo me llamo Diego. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Efraín. Yo me llamo Elena. Yo me llamo Edwin. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo... ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Francisco. Yo me llamo Feliza. Yo me llamo Felipe. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Gustavo. Yo me llamo Graciela. Yo me llamo Gabriel. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Héctor. Yo me llamo Hilda. Yo me llamo Hugo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ignacio. Yo me llamo Iris. Yo me llamo Ismael. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es... ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José. Mi nombre es Julieta. Mi nombre es Julio. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kevin. Mi nombre es Karen. Mi nombre es Kenneth. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Luis. Mi nombre es Luisa. Mi nombre es Lázaro. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Mario. Mi nombre es Miguel. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es... ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nelson. Mi nombre es Nadia. Mi nombre es Natanael. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Octavio. Mi nombre es Olga. Mi nombre es Orlando. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pablo. Mi nombre es Patricia. Mi nombre es Paul. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Quirino. Mi nombre es Quirina. Mi nombre es Querubín. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Raúl. Mi nombre es Rosario. Mi nombre es Roberto. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es... ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Salomón. Su nombre es Salomé. Su nombre es Samuel. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Tulio. Su nombre es Tulia. Su nombre es Tomás. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Ulises. Su nombre es Úrsula. Su nombre es Uriel. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Víctor. Su nombre es Vanessa. Su nombre es Valentín. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Wilfredo. Su nombre es Wendy. Su nombre es Wilson. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Xiomara. Su nombre es Zenia. Su nombre es Jimena. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jair. Su nombre es Yolanda. Su nombre es Yamal. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Zacarías. Su nombre es Zulma. Su nombre es Saqueo. Vocabulario. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo. Me llamo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Gracias.